Ponte al día. No olvides pagar el impuesto de rodamiento y contribuye al mejoramiento de nuestra ciudad. La liquidación del pago del impuesto de rodamiento o impuesto vehicular se puede realizar en la Secretaría de Movilidad de Itagüí de manera ágil y segura. Es importante verificar el plazo del pago del impuesto de su vehículo y así evitar sanciones o intereses. Hasta el 1 de abril, los contribuyentes que declaren y paguen el impuesto correspondiente a la vigencia fiscal 2014 tendrán un 10% de descuento y si está al día en los otros años recibirá un 5% adicional. A partir del 2 de abril y hasta el 18 de julio, los contribuyentes deberán pagar la tarifa completa y quienes paguen el impuesto después del 19 de julio deberán pagar una sanción e intereses de mora. Es importante recordar que todas las personas que deseen en el momento de diligenciar el formulario pueden escribir en la sección C que corresponde a los datos del declarante, en la casilla C5, el nombre del municipio de Itagüí. De esta manera, el 20% del pago del impuesto lo recibirá nuestra ciudad. Dineros que serán invertidos en una mejor calidad de vida de los ciudadanos. El recaudo por impuestos de rodamiento se verá reflejado en mejoras para el municipio como obras de infraestructura, educación y seguridad.